Al grito de Vuela Alto, el actor Octavio Ocaña fue despedido por amigos, fans y familiares en una agencia funeraria en Santa Mónica, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México, luego de su sorpresiva muerte registrada el pasado viernes 29 de octubre. Entre porras, aplausos y gritos, fue retirado el cuerpo del intérprete de Benito en el programa de Comedia Vecinos y lo trasladaron hacia Tabasco, lugar de donde era originario el actor. Según la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Octavio Ocaña, de 22 años, de edad, murió por un disparo de armas de fuego en la cabeza, dentro de su camioneta en la que viajaba acompañado por dos personas y la cual se estampó en una lateral tras una persecución de policías municipales de Cuauhtitlán y Scali, porque, dijeron las autoridades, el joven no quiso detenerse. Sin embargo, mientras se preparaban los comunicados y versiones de la autoridad, se difundieron varios videos en redes sociales sobre el incidente, lo que contribuyó a la especulación y críticas de la actuación policial en el caso. Ante este asunto, la familia de Octavio Ocaña declaró que fue un caso de injusticia y que llegarán a las últimas consecuencias.